hey familia como están deliciosos días hace rato que no les preparo un vídeo pero aquí tenía un material que quería mostrarles a Torito este escarabajo que vive en la tierra sirve para agregar la tierra es su servicio ecosistémico pero también este es dañino para los cultivos porque come raíces sobre todo los de maíz y trigo y sorbo bueno ahí está Torito no manches no ay 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 au au se clava si no está pellizcando ay 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 míralo es fuerte Torito le llaman aquí en Oaxaca a este escarabajo rinoceronte nos vemos bichito que te vaya muy bonito